¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Soy Margarita, esto es Margarita Nitin y aquí estoy con un nuevo videotutorial para la manta freestyle a crochet o también para que aprendan a tejer muchos puntos del crochet. Y en esta ocasión os traigo este preciosísimo punto que me lo habéis pedido un montón y se llama punto C2C. También se le conoce como el punto esquina a esquina y eso es porque no se trabaja como solemos trabajar todos los puntos que hacemos el primero un lado y luego simplemente subimos filas. Este punto se va a trabajar empezando por un cuadrito en una esquina y luego se va trabajando hasta llegar al máximo del largo y el ancho que queramos que tenga nuestra creación. En este caso es un cuadro pero a lo mejor queréis una manta, un abrigo, etc. ¿De acuerdo? Se trabaja desde una esquina hasta la otra. Primero se va aumentando los cuadraditos, yo le llamo cuadraditos, ¿vale? Es mi nombre, yo lo llamo así para entendernos. Y luego se va disminuyendo. Aquí como podéis ver yo he trabajado con varios colores, podéis hacerlo así pero os recomiendo que si es la primera vez que trabajáis este tipo de punto, el primer cuadradito que hagáis lo hagáis de un solo color, ¿de acuerdo? Y cuando ya manejemos el punto ya podemos atrevernos con los cambios de color. Yo de todos modos cuando vaya explicando el punto iré diciendo, oye pues aquí si quieres puedes hacer el cambio de color, ¿vale? Pero os recomiendo que si es la primera vez que trabajáis el punto, hagáis un primer cuadro o muestra o labor solo con un color. Y luego ya le metéis todos los colores que queráis, ¿de acuerdo? Pero para un poco quedarnos con la secuencia de puntos es más sencillo empezar con un solo color. Y de hecho yo en este vídeo lo voy a tejer de un solo color aunque os voy a indicar cómo hacer los cambios. Va de esquina a esquina así en zigzag, ¿vale? Ampliando hasta que llegas al largo y el ancho total de la labor. Y luego ya empiezas a disminuir, ¿vale? Así que primero ampliaremos y luego disminuiremos. Y va de esquina a esquina, ¿vale? Perfecto. Una vez explicado todo esto, el punto es bastante sencillo porque simplemente son cadenetas y puntos altos. Lo que sí, por favor, estar atentos para que no os perdáis y así poder realizar este punto súper bien, ¿ok? Vale, yo voy a hacer ahora el cuadro con un solo color, pero aún así os voy a ir indicando los cambios de color, ¿vale? Bien, voy a coger mi ovillo, voy a coger mi gancho, que ya sabéis que yo estoy trabajando con un acrílico de ganchos de entre 3 y 4 milímetros y un gancho de 3,5 milímetros. Pero, como digo siempre, podéis trabajar tanto con el ovillo como con el gancho que cada uno quiera. Ojo, este vídeo no es solo para la manta freestyle, sino que también para aprender muchos tipos de puntos, ¿vale? Bien, vamos a hacer un comienzo de la labor. Creo que no he hecho muy bien el comienzo de la labor, lo voy a repetir porque me pongo aquí a hablar. Y claro, hacemos el comienzo de la labor, perfecto. Y ahora simplemente vamos a trabajar 3 cadenetas. Voy a poner el zoom para que no os perdáis el punto y se vea perfecto. Bien, así se ve genial. Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora para que no sea más sencillo, no nos equivoquemos, vamos a tapar estas 3 cadenetas con el dedo. En estas 3 cadenetas luego vamos a trabajar los puntos altos, ¿vale? Pero para que no nos equivoquemos, vamos a taparlos con el dedo. Y ahora vamos a levantar otras 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a coger hebra porque vamos a hacer el primer punto alto. Y pasamos el dedo una cadeneta hacia abajo y en esa cadeneta hacemos el primer punto alto. ¿Vale? Y ahora en las 2 cadenetas que nos quedan trabajamos un punto alto en cada una de ellas. Tenemos que tener un total en cada cuadradito de 3 puntos altos, ¿vale? Punto alto y punto alto. Y ya tenemos nuestro primer cuadradito. Si vas a hacer cambios de color, ahora es el momento, ¿vale? Bien. Vamos a hacer la segunda fila en la que haremos 2 cuadraditos. Porque vamos a ir aumentando. Bien. Vamos a hacer la misma dinámica de puntos. Levantaremos 3 cadenetas aquí en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto alto. 1, 2 y 3. Volvemos a tapar con el dedito para no equivocarnos. No es obligatorio, pero ayuda a no equivocarnos. Levantamos otras 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Cogemos hebra y ahora desplazamos el dedito una cadeneta hacia abajo. Pinchamos en esa cadeneta y hacemos el primer punto alto. Y ahora en las otras 2 cadenetas un punto alto en cada una de ellas. Así tenemos un total de 3 puntos altos. 2 y 3. Hemos repetido la misma secuencia de puntos que en el primer cuadradito. Ahora tenemos que unir este cuadradito con el otro, ¿vale? Así que el primero que hicimos lo giramos. Este de aquí lo giramos. Porque tenemos que pinchar con el gancho en donde están las 3 cadenetas que hicimos, que levantamos antes de los 3 puntos altos. ¿Recordáis que hicimos 3 cadenetas antes de empezar a hacer los 3 puntos altos, verdad? Pues ahí pinchamos, aquí veis que están estas 3 cadenetas aquí, pinchamos y hacemos un punto raso. Y ya hemos enganchado el segundo cuadradito con el primero. Ahora simplemente para hacer el segundo cuadradito de esta primera fila, vamos a levantar 3 cadenetas y ahora los 3 puntos altos los vamos a tejer dentro de las 3 cadenetas del primer cuadradito de la primera fila. Justo en donde estamos, aquí. ¿Veis este buclecito de aquí que está hecho con cadenetas? Pues ahí mismo hacemos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Si estás haciendo cambios de color, ahora es el momento en el que tienes que cambiar de color porque vamos a comenzar con la tercera fila. Tranquilas que yo voy a seguir explicando para que quede bien cómo se hace el punto. Levantamos 3 cadenetas. Tapamos con el dedo. Ahora volvemos a levantar 3 cadenetas. ¿Vale? Esto solo lo vamos a hacer en los principios de cada fila, ¿de acuerdo? Lo de tantas cadenetas. Normalmente solamente haremos 3 cadenetas, pero aquí, como tenemos que empezar una fila nueva, haremos 3 cadenetas, tapamos con el dedo, levantamos 3 cadenetas más, cogemos hebra, desplazamos el dedito, una cadeneta hacia atrás y hacemos el primer punto alto. Y luego los 2 puntos altos que quedan por tejer en las 2 cadenetas que nos quedan. 2 y 3. Y ahora tenemos que volver a enganchar este cuadradito, ¿verdad? Con los cuadraditos de la segunda fila. ¿Vale? Entonces giramos lo que ya tenemos tejido, así. Buscamos las 3 cadenetas, son estas de aquí, del cuadradito de la fila anterior y pinchamos con un punto raso. Y ahora vamos a hacer lo que os enseñé antes. Simplemente levantaremos 3 cadenetas y en este buclecito mismo de 3 cadenetas de la vuelta anterior, haremos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora vamos al siguiente cuadradito de la vuelta anterior, buscamos el bucle de 3 cadenetas, metemos el gancho y hacemos el punto raso para enganchar el nuevo cuadradito. ¿Veis? Así. Ahora levantamos 3 cadenetas y en este buclecito haremos los 3 puntos altos. ¿Veis que es muy sencillo? Simplemente si tenemos en cuenta cómo es la dinámica del punto, luego simplemente siempre repetir lo mismo. Si estés haciendo los cambios de color, ahora es el momento. Vamos a hacer una última fila y luego ya os dejo tejiendo solo, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer primero? Levantar las 3 cadenetas, que esto solo lo haremos al comienzo de cada fila. 1, 2 y 3. Tapamos con el dedo. Ahora levantaremos las 3 cadenetas, cogemos hebra, desplazamos el dedito uno para atrás, pinchamos ahí y hacemos el primer punto alto y los 2 que nos quedan. 2 puntos altos y el tercero. Bien. Ahora tenemos que enganchar este nuevo cuadradito a los cuadraditos de la fila anterior. Giramos la labor, buscamos las 3 cadenetas, estas de aquí, ¿verdad? Pinchamos, cogemos hebra y punto raso. Y ahora 3 cadenetas y en este mismo buclecito de 3 cadenetas del cuadrito anterior haremos los 3 puntos altos. ¿Veis que siempre es lo mismo? Siempre es la misma dinámica. Esta secuencia de puntos la vamos a seguir haciendo hasta que alcancemos el alto y el ancho que queramos que tenga nuestra pieza. En nuestro caso, si estás tejiendo la manta freestyle, es el tamaño de nuestro cuadro. Y si no, pues el de la labor que estés tejiendo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor quieres usar este punto para una manta. Veis que siempre estoy siguiendo la misma secuencia de puntos. Punto raso en las 3 cadenetas del cuadradito de la vuelta anterior, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y dentro del buclecito de 3 cadenetas del cuadrito anterior haremos los 3 puntos altos. Es así de sencillo. Parece más difícil, pero en realidad es que es súper sencillo. Lo único que sí es que cuando no estás acostumbrado a tejer este punto, lo ideal es que estés concentradita viendo cómo se hace la secuencia. Pero una vez que aprendes a hacer la secuencia del punto, es súper sencillo. Ahora tenemos que hacerlo hasta conseguir el largo y el ancho total que queramos que tenga nuestro cuadro. Es decir, voy a poner este de ejemplo para que lo veáis, de aquí a aquí. ¿Vale? Tenemos que tejer hasta aquí porque luego vamos a empezar a reducir, a disminuir por los lados que luego os explicaré cómo se hace. Así que venga, vamos a hacer la parte del aumento, ¿ok? Y luego ya disminuiremos para terminar el cuadro. Así que venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la parte en la que hay que ir aumentando, ¿vale? Yo ya tengo el tamañito que quiero para mi cuadrado. Cada uno que haga la cantidad de filas que necesite, ¿de acuerdo? Eso no es una ley, no es cerrado el número de filas porque todo el mundo teje de una manera diferente y no todos queremos el mismo tamaño, ¿vale? Yo ya tengo, como veis, la mitad del cuadro hecho. Ya tengo mi largo y mi ancho. Voy a coger este para que veáis a lo que me refiero. Lo voy a poner encima. ¿Veis? Hasta aquí ya hemos terminado lo que es la parte en la que ampliamos. Ahora vamos a comenzar a disminuir por los lados para poder terminar nuestro cuadro. Nos falta la mitad del cuadrito. Bien, si estás haciendo cambios de color, espérate, no lo hagas aquí, ¿ok? Yo ahora te voy a indicar dónde lo tienes que hacer porque ahora vamos a disminuir este primer cuadradito y si no va a quedar muy feo. Vamos a seguir con el mismo color. En el caso de que quieras cambiar de color, sigue con el mismo color ahora. Ahora giramos la labor, ¿vale? Y vamos a hacer puntos rasos hasta situarnos en las tres cadenetas de este cuadradito. Así que pinchamos en los puntos altos y hacemos puntos rasos. Punto raso aquí. Hasta llegar aquí, hasta las tres cadenetas, ¿vale? Si haces el cambio de color aquí, pues se vería feo porque se ve cómo harías los puntos rasos con otro color. Así que primero sitúate con puntos rasos en las tres cadenetas y ahora sí ya cambiarías de color, ¿ok? Yo no voy a cambiar de color, así que eso no lo hago. Pero si estás haciendo los cambios de color es aquí justo donde lo tienes que hacer, no aquí, ¿vale? Porque si no se vería esto muy feito. Bien, ahora simplemente vamos a levantar las tres cadenetas y ya comenzamos a tejer directamente los tres puntos altos aquí, en estas tres cadenetas de este cuadradito que acabamos de disminuir. Y ahora ya simplemente seguimos trabajando igual hasta llegar al otro lado, ¿vale? Seguiremos con nuestra misma secuencia de puntos hasta llegar aquí que ya os diré cómo se hace. Así que venga, vamos a hacer esta primera fila de disminución. Bueno, pues yo ya estoy llegando a la otra esquina y aquí simplemente estoy terminando de hacer los tres puntos altos. Y aquí simplemente lo que haremos será nuestro punto raso en las tres cadenetas. Y aquí automáticamente giramos la labor y volvemos a hacer nuestros puntos rasos hasta situarnos en las tres cadenetas. Es así de sencillo, simplemente con puntos rasos nos situaremos en cada fila en las siguientes tres cadenetas. Se me escapó la hebra, así que voy a deshacer y volver a hacer los puntos rasos. Pero ya os digo, en cada vuelta simplemente cogemos al terminar la fila, puntos rasos, hasta situarnos en las siguientes tres cadenetas. Y luego ya simplemente seguimos con nuestra secuencia de puntos. Si haces los cambios de color, hazlo aquí ahora, ¿vale? Justo aquí, en donde están las tres cadenetas. Porque si no se ve feo, ya os lo dije antes. Tres cadenetas y seguimos con la secuencia de puntos. Y como veis, ya estamos reduciendo, ya estamos dejando rectita la parte de arriba, ¿vale? Y ya va cogiendo forma el cuadradito. Es así de sencillo. ¿Ves que este punto no es nada complicado? ¿Ves que aquí ya está quedando más recto y ya está cogiendo la forma de cuadradito? Así que nada, esto lo tenéis que repetir hasta que os quede un solo cuadradito, porque ya habremos terminado, ¿ok? Pues venga, a seguir haciendo este tipo de filas de reducción hasta que os quede un solo cuadradito. Venga. Bueno, pues como pueden ver, yo ya estoy terminando de tejer el último cuadradito. Y simplemente terminaremos haciendo el punto raso aquí. Y colorín colorado, el cuadro hemos terminado. Mirad qué cosa más bonita. Incluso aunque lo hagamos de un solo color, es un punto que queda preciosísimo. No sé si se aprecia del todo en el vídeo, pero queda espectacular. Tanto lo hagamos con muchos colores como con un solo color. Voy a poner los dos cuadraditos para que veáis las diferencias. Y la verdad es que es un punto que parece más complicado, ¿verdad? Pero una vez que ya sabemos un poco cómo es la secuencia, es súper sencillo y súper entretenido de tejer. A mí se me ha hecho súper corto el tejer estos cuadraditos, la verdad. Así que os animo a practicar primero con un cuadro luiso y luego ya os metéis a hacer cambios de color, como hice yo aquí. Pero os recomiendo siempre comenzar con un solo color. Y luego ya, cuando ya manejéis bien el punto, os pasáis a hacer cambios de colores. Lo digo, lo insisto mucho, yo creo que lo he repetido como 80 veces, porque luego me preguntáis, me decís, ¡Ay, es que no me sale, es que se me... la hebra, es que... No, empezar con un solo color y cuando ya estéis súper bien tejiendo este punto, ya pasamos a varios colores, ¿ok? Pues nada, yo ya me despido por hoy. Recordar darle like al video en el canal de YouTube y si no te has suscrito todavía al canal, te animo a que lo hagas, porque no solo cada sábado aprenderás un punto nuevo de crochet, sino que además, los martes siempre publico un patrón completo a ganchillo. Puede ser un patuco, una bufanda, un gorro, montones de cosas diferentes, ¿ok? Y siempre completamente gratis y siempre explicado para diestros y para zurdos. Si todavía no has comenzado a tejer tu manta freestyle y quieres empezar, pero has empezado por este cuadro, que es el número 24, no te preocupes. Entonces, tienes todos los cuadros, tanto en margaritanitting.com, que es el blog, como aquí en el canal de YouTube. Tienes una lista de reproducción que pondré en el enlace por arriba, que tienes todos los cuadros. De todos modos, también existe un grupo en el Facebook que se llama Manta Crochet Freestyle, que puedes unirte gratuitamente y compartir dudas, fotos y experiencia con otros tejedores que ya han comenzado a tejer la manta. Pues ya con toda esta información me despido. Espero que os haya gustado, que os atreváis a aprender a tejer este punto y nos vemos la semana que viene. Un besito y hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!